Comentarles que el intento de viaje a Dubai de tres menores generó sospechas de inmigración en Sucre. Todos los detalles lo tiene Gladys Beria. Buenas tardes. El viaje de tres señoritas a Dubai ha generado ciertas reacciones en la oficina de inmigración de la capital. Estoy con su director. ¿Qué es lo que ha ocurrido, estimado director, por este caso? Este es un caso que ha ocurrido hacia el mes de julio, fines de julio de este año. Que es el verano europeo, o el verano en el hemisferio norte. Hemos recibido la solicitud de tres menores de edad, chukisaqueñas, de origen rural, para obtener el pasaporte. Y al tiempo de averiguar el motivo del pasaporte, en fin, y por qué no estaban presentes los papás en la solicitud, hemos ido coligiendo elementos, que se trataba de un supuesto padrino, una persona de tercera edad, muy generoso probablemente, que quizás él quería beneficiar a estas personas, pero que en el cumplimiento de la normativa para otorgar el pasaporte y luego permitir el viaje, hemos visto ciertas incongruencias. Al juntar todos los elementos, se podía haber configurado un caso de eventual trata de niñas, ¿no? Y al tratar, bueno, en estos casos es realmente necesario aplicar todos los reparos que nos permite la normativa y también el sentido común, hemos hecho eso. Bueno, muchísimas gracias, don Fabio. Eso es lo que ha pasado con este viaje que deseaban desarrollar tres señoritas a Dubái. Y vuelvo con ustedes, en el Centro de Centro.